Ella es tan cargosa como todas las que me están poniendo en Twitter Me calienta, le doy, que me pida lo que quiera Es un hombre casado, les pido por favor, chicas Qué fantasma Y qué mujer tiene Sí Talentosa, divina, hermosa Bueno, hablamos de ella con Sandra Guida el otro día Claro Cuando yo dije a Sandra que Gloria iba a cantar con Antonio en un musical Y Sandra dijo, qué lindo canta Gloria Carrá Estamos hablando, claro, de Gloria Carrá, obvio Gloria Carrá que estuvo, empezó, ¿ella empezó en Señorita Magistra? No, empezó antes Empezó antes haciendo ¿Qué tenías? Dos años Él empezó a los diez, Lucía Sí, y ella empezó a los seis haciendo alta comedia Ah, claro, de Canal 9 que hacía Romay Claro Yo quiero confesarte que cuando te casaste con Gloria me dio sed ¿Por qué? No, por vos Yo ya te tenía identificado, es así como mi tipo, viste Lo tenía medio identificado, ni lo miro, parece Te tenía medio identificado cuando empezaron a salir los míos y dije, igual Está bien, peor es que es peor perder un amigo Hablame de que es en el cuarto de al lado la nueva pieza de Elena Tritec Una genia del teatro argentino Sí, es una directora de lujo, única en su tipo Y bueno, en el cuarto de al lado es una obra de Sara Rull, ganadora del Pulitzer Y principio de la electricidad, contemporáneo de Edison Este médico es el que inventó el vibrador eléctrico ¿El vibrador? El vibrador, pero el vibrador en ese momento pesaba 60 kilos Había que estar dilatado Había que estar dilatado Y bueno, en ese momento se quería curar la histeria femenina Había poco Ah, conozco la historia Claro, es ese tipo Y es una pareja en donde ella empieza a interesarse por lo que pasa en el cuarto de al lado Que es el consultorio Y empieza a ver que las pacientes salen transformadas, relajadas, curadas Inclusive le cura la histeria a un hombre haciendo tratamiento anal Y bueno, esto es un poco todo el plurito que se tiene con la sexualidad Y todas las mujeres van transitando descubrimientos sin saber el nombre Porque recién en los 1930, esto transcurre en 1890 En principios de 1900 se empieza a hablar un poco más de la sexualidad femenina Y recién en los 60 se habla como del orgasmo femenino Antes era todo locura, histeria, enfermedad Claro, el problema era que la mujer estaba histérica Y bueno, es muy divertido lo que ocurre, muy fino, muy poético Bueno, Elena Tritté dirigiendo esto y un elenco buenísimo Cabezamos con Gloria, está Gypsy Bonafina, Esteban Meloni Esteban Meloni, si Vicky Almeida ¿En qué teatro van a estar? Vamos a estar en el Apolo, donde estaba un tranvía llamado de cero De miércoles a domingo, ¿no? De miércoles a domingo, sábado dos funciones, a partir del 6 de enero Para la gente que se queda en Buenos Aires y la gente del interior Que viene mucho a vacacionar a Buenos Aires, una buena obra Sí, buenísimo y además va a generar mucha identificación Por lo que sucede con las parejas que hay en la obra Y todo esto oculto, que es muy divertido, tiene mucho humor y además tiene sorpresas Pregunto, ¿es difícil, es diferente laburar una puesta con algo que ocurrió 100 años atrás? La ropa, la actitud, el otro día estuvo, supe Coraro y hablábamos que la hacía caminar Por Camila En Camila la hacían caminar por la plaza con vestido de damantigua para que se acostumbre Y se necesita acostumbrar Porque es todo un movimiento físico A mí el enero me pone un corset para que... Sí, los tipos utilizaban Para laburar la postura, que después no la voy a tener, pero me trajo uno de ella Y bueno, hay muchos modos, hay como una... y más nosotros los argentinos Que somos re toquetones, de toda una cordialidad y una época de mucha distancia De muchos modos, conductas que hay que trabajar Pero también hacen a la composición del personaje, que eso es lo... Lo loco de la diversión El otro día tuvimos la sesión de fotos, que hay algunas que ya están ahí circulando por la web Está buenísimo, fue como un viaje en el tiempo, verte producido en 1890 y... ¿Por eso es ese pelo y esa barba que tenés ahora, tiene que ver con eso? Sí, un poco por esto y un poco por lo del programa, ahí se transona... ¿Cómo se...? Este tipo de cosas me compran ¿Cómo hacés para llegar a un intermedio entre lo que te pide Tritec para una obra de teatro que ocurre en 1890 Y lo que te pide Ortega para una obra que ocurre ahora? No, tiene dos épocas la obra de Ortega También, tiene dos épocas 10 años de diferencia entre una época y la otra Lo bueno que yo ya me fui con este look a la primera reunión y le gustó a Sebastián Y entonces facilitó, me encantó como me quedaba el corte en la cara Porque tiene como barba candado pero larga y como barba rala a los costados como que te afecta Y patilla Y patilla Entonces se da la época lo de las patillas que es lo que quería Elena Y bueno, a Sebastián le gustó el look Y me van a lookear de los 80 En los 80 soy un Bon Jovi en el programa Entonces me van a poner unas extensiones, una cosa muy divertida Ayer tuve pruebas ¿Habías trabajado con Nancy ya? No, con Nancy nunca En realidad si trabajé una vez que hice un bolo en Los Buccas hace como... Donde se conoció con el Charly Donde se conoció con el Charly Exactamente Y ahí estaba la cosa Pero divina, una genia Muy relajada Sí Muy divertida Muy inteligente O sea ya todas las observaciones que tenemos en las reuniones por los guiones y demás Es de ese tipo de actrices conchu que a mi me gusta encontrarme ¿Quién más está entonces decías? ¿En el programa? ¿La contrafigura es? Daniel Hendra Y Nancy y yo somos los protagonistas Pues también Tabunnevi, Juan Leirado, Roberto Carnay Ah, un elencazo Bueno, muy underground Sí Julieta Ortega, Isabel Macedo Y es que a horario nocturno Sí, a las 10 de la noche Ah, 10 de la noche Es una tarde No, va a ser el... La tira de la noche de Telefe Es que a Hendler le van a afeitar la escualda de una vez por todas ¿Vos viste lo que es el cuello de Hendler? Parece que tiene un pullover Parece que tiene un pullover No se puede creer ¿Por qué querías ser actor? Y a mí... Yo tengo el registro de que siempre quise actuar Y siempre actuaba en mi casa y todo Pero... La primera vez que tuve una entrevista que fue con Alejandra Buero Que después me becó los 10 años de estudio Me hizo esta pregunta Y yo tenía 10 años hablando con la Buera Una institución... ¡Sí! Me decís ¿Vos por qué querés ser actor? Y por eso, porque podés ser de malo, de bueno, de presidente, de pobre Y me decís ¿Pero cuando te bajás del escenario? Ah no, me bajó José Luciano Y es eso, poder vivir otras vidas un rato Creo que es... De lo más atractivo que tiene esto con nosotros hace años ¿Qué fue lo que te conquistó de Gloria? Y... Yo de chusma, todo eso porque a nadie... A mí me informa No, es una mujer bellísima Pero... Súper talentosa Loca ¿Estás escuchando Gloria? ¿Mucha qué dijiste Luciano? Mucha admiración por ella Nosotros nos conocimos laburando Y la verdad nos llevábamos muy bien como compañeros ¿Qué hacían? Hicimos Bésame mucho hace unos 10 años Y... Y... Nada, me encantaba lo que hacía Y para mí fue una revelación Porque yo tenía la gloria de la tele y demás Y no la había visto pelar nunca como pelaban la obra Y estaba genial Y la verdad que... Creo que es fundamental que me haya gustado como trigo Si no, no sé si hubiese pasado a la otra instancia Un actor con todas las letras Estamos con Luciano Se queda un ratito más con...